Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube, más alta ya no pude alcanzarte Pues cuando de la nube te bajas, que es demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande